Ganar dinero, manejarlo y mantenerlo. El éxito en esta vida a veces parece mucho más difícil de lo que realmente es, pero en realidad es tan simple como subir o bajar una palanca. Por eso, hoy te traemos las 12 palancas del éxito, hacia la grandeza primordial, de Steve and Arkabi. Verás por qué son tan importantes. Las tres últimas son las más sorprendentes. La palanca de la prioridad. La clave no es priorizar lo que está en su horario, sino programar sus prioridades. Una forma de mantenerse enfocado en lo importante es planificar su semana antes de planificar su día. Kabi dice que su vida puede estar desequilibrada a corto plazo pero no a largo. La palanca del sacrificio. La grandeza primaria depende de la sinergia, el milagro que ocurre cuando todos contribuyen con sus mejores pensamientos y nadie se preocupa por obtener crédito. La grandeza primaria depende del principio de que somos mejores juntos que solos, que ninguna persona puede hacerlo todo y que nadie hizo una contribución valiosa por sí solo. Abrumados por agendas ocultas, muchos de nosotros no estamos dispuestos a sacrificar un poco de orgullo o ambición para servir al bien de todos. Sin embargo, es una forma mucho más fácil de hacerlo y, en última instancia, más rentable para todos. La palanca del servicio. Con la gente, las pequeñas cosas son las más grandes. Quieren que lo llamen por su nombre. Quieren sentir que el representante de la empresa realmente se preocupa por ellos. Eso hace una gran diferencia, de hecho, a menudo es el responsable o el factor decisivo. Cavi se hace eco de Tom Peters cuando escribe, Cuanto mayor me hago, más claramente veo la conexión entre la forma en que se trata a los empleados y cómo tratan a los clientes. Es una reacción en cadena. La palanca de la responsabilidad. Es fácil asumir la responsabilidad de las cosas buenas en nuestras vidas, pero la verdadera prueba llega cuando las cosas no van bien. Aquellos que hacen caso omiso de la responsabilidad de sus vidas, culpando a las circunstancias o a otras personas por su situación, se convierten en víctimas profesionales. Aquellos que practican la grandeza primaria saben que su calidad de vida depende de sus propias elecciones, no de las elecciones de los demás o incluso de sus circunstancias. La palanca de la lealtad. Cuando defiendes la integridad de una persona que está ausente, ¿qué les dice eso a los que están presentes? Dice que harías lo mismo por ellos. La palanca de la reciprocidad. Aquellos que creen en la grandeza secundaria quieren inclinar la balanza de cada interacción humana a su favor. ¿Qué gano yo con esto? Por el contrario, quienes viven según el principio de reciprocidad saben que no hay victoria en la vida si otros no ganan también. Establecer acuerdos de beneficio mutuo con las personas, y mantener relaciones de confianza no es un proceso eficiente. Sin embargo, una vez que se establece la confianza, el trabajo irá más rápido. Cuando se trata con personas, lo lento es rápido, rápido es lento. Si vas rápido con la gente, no escucharás lo que realmente te están diciendo. No entenderás lo que es una victoria para ellos. El autor agrega, si eres sinérgico, combinando tu fuerza con la de ellos, creas soluciones mucho mejores. La palanca de la diversidad. Muchas empresas luchan mientras adoptan programas de diversidad porque los líderes, aunque son lo suficientemente conscientes de sí mismos como para saber que necesitan ser más diversos, toman decisiones de contratación y promoción descuidadas. Es posible que obtengas simbolismo, o peor aún, una bomba total donde las personas no lo son preparado para asignaciones clave. Lo que deseamos más fervientemente, lo creemos más fácilmente. Y si deseamos la diversidad con tanta seriedad que la agarramos cuando y donde la encontremos, tendremos más divisiones que sinergias. Debe haber una verdadera similitud en los temas centrales, no solo la diferencia por las diferencias. Ahora, las palancas más importantes. La palanca del aprendizaje. El principio del equilibrio es clave para el aprendizaje continuo. Recomiendo un equilibrio entre el desarrollo personal y organizacional, entre las necesidades actuales relacionadas con el trabajo y los requisitos futuros. Su aprendizaje debe equilibrar la teoría con la práctica, las artes con las ciencias. La seguridad radica en el poder de aprender continuamente. La palanca de la renovación. No puedes alcanzar la grandeza primaria si te descuidas a ti mismo, tu salud, tu mente, tu vida emocional y espiritual. Cada una de estas áreas vitales de su vida necesita una renovación constante, incluso diaria. La palanca de la enseñanza. Simplemente aprendes mejor cuando enseñas. Estás mucho más motivado para aprender algo cuando sabes que eres responsable de enseñarlo. Cavi agrega, gran parte del dinero gastado en capacitación y desarrollo se desperdicia porque los participantes salen con muy poco valor para llevar a casa. La mayor parte del aprendizaje se evapora de la noche a la mañana porque pocos alumnos enseñan el material a un público más amplio. Cavi enfatiza tener una orientación creativa, en contraposición a una orientación de resolución de problemas. Cuando está resolviendo un problema, está tratando de deshacerse de algo. Cuando estás en un modo creativo, estás tratando de hacer realidad algo. Todavía tienes que resolver problemas, pero los resuelves con un estado de ánimo diferente, una perspectiva diferente, un contexto más amplio. La creatividad es la esencia del liderazgo. Para terminar, Cavi dice, viva su vida increciendo. Significa que el trabajo más importante que hará siempre estará por delante de usted. Independientemente de lo que haya logrado o no haya logrado, tiene contribuciones importantes que hacer. Evite la tentación de seguir mirándose por el espejo retrovisor. Y, en cambio, mire hacia adelante con optimismo. Y estas han sido las palancas más importantes para lograr éxito y grandeza, y con esto el dinero que siempre has buscado. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba? Así nos seguirás de cerca para conocer importantes claves para el dinero hasta el último segundo del video. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.